El mundo del espectáculo se encuentra de luto, luego de darse a conocer la muerte de una reconocida actriz que destacó en la televisión de los Estados Unidos. La terrible noticia fue un duro golpe para los fans quienes inmediatamente lamentaron la muerte de esta celebridad, que lamentablemente dejó este mundo. Se trata de la actriz Joan Hotchkiss, quien perdió la vida a los 95 años. La triste noticia se dio a conocer este martes 4 de octubre por parte de una hija, a través de un comunicado donde con gran tristeza informó que su madre había dejado este mundo, de acuerdo con el portal de noticias The Sun.